¿Cuál es tu nombre? Valeria Vamos a hacer ahorita un dúo con Valeria Vamos a empezar a explicarle algunas cositas sobre los fraseos cantábiles, la entonación un tipo de cosas, la expresividad ¿Recuerdas lo que te dije? Aguanta la mayor cantidad de aire que puedas para que aguantes hasta el final Cuatro de la estrada natural Vamos a hacer la primera voz y ahora hacemos 1, 2, 3, 1 Ahora... 1, 2, 3, 1 Muy bien, seguimos, seguimos, igualito, para que lo recuerden, 1, 2, 3, y. De aquí, de aquí, de aquí, 1, 2, 3, y. Ok, ahora fíjate lo que te voy a explicar, ahorita eso lo voy a repetir otra vez. Ahora, como estamos haciendo un cantabile, ¿verdad? Cantabile, o sea, todo como que, de bonito, cantado, tipo ópera, así, y. Con un comienzo de frase, trata de arrancar lo más piano posible en rechete. Por ejemplo, ahora comience. Y, igualmente, lo opuesto es en la terminación de frase, exactamente lo opuesto. Por ejemplo, por ejemplo. Trae nueva. Y, igualmente, ese corte ahí, ¿sabes? Eso, está mejor. Y el inicio, mientelo, a ver. Vamos a hacerlo juntos, a ver. 1, 2, 3, y. Ahí va. 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. y otra cosa le podemos agregar a eso si lo queremos hacer incluso darle más dirección que lo había puesto que estamos en dirección arranque poco a poco termina la frase y cerramos que le podemos dar estamos arrancando este compás, lo vamos a arrancar piano como esto va subiendo, lo noto un poquito más agudo ahí subimos un poco la intensidad del sonido por ejemplo vamos a intentar, igualmente aquí fuerte vamos a intentar vamos a intentarlo 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 14 15 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 16